Vamos a hacer el sorteo de las compras navideñas y decirles que son 50 los que van a ser premiados. Han sido alrededor de unos 250, creo, los participantes, creo que han sido 250, empresas. Y bueno, resaltar los buenos datos que hemos tenido, tanto comerciales como hosteleros, y los beneficiosos que han sido para el sector y para la ciudad. Por mi parte quería hacer algunos reconocimientos, ya que no tuve la oportunidad de hacerlo en la rueda de prensa que tuvimos en el ayuntamiento. Me gustaría agradecer, como ya lo he dicho en otras ocasiones, aunque todos sabemos que la campaña de Navidad la organiza la Concejalía de Comercio y Hostelería, ya he dicho en otras ocasiones que toda la área del ayuntamiento han estado implicadas, pero en esta ocasión, y aprovechando las instalaciones de ACIR, me gustaría hacer un reconocimiento al concejal delegado de Turismo y Teniente Alcalde, Enrique Mendoza, ya que se ha implicado muchísimo en lo que ha sido la campaña de Navidad. Y bueno, para mí ha sido muy importante, ya que ha sido mi primer año, y gracias a él le he tenido un apoyo muy grande, ya te digo, en reuniones, llamadas telefónicas, María puede dar fe de lo que estamos diciendo, no nos ha dejado en ningún momento y nos ha ayudado a que la campaña sea lo que ha sido al final, un éxito. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a la Cámara de Comercio y a su gerente, María Jerez, pero no puedo dejar también de hablar de su personal. Yo sé que a ellos no les gusta, pero en esta ocasión me voy a saltar un poco lo que ellos creen conveniente y yo voy a decir que para mí ha sido importantísimo tener la colaboración de Alberto, de Loli y de Gema. Como también por la parte de ACIR, la ayuda de María Luisa ha sido importantísima. Yo creo que entre todos son los que conseguimos que se haga la campaña de Navidad. También quiero darle un toquecito que creo que también nos ha ayudado mucho, por lo menos cada vez que se lo hemos pedido nos ha ayudado. Es la presidenta de Hosteleros de Linares, María Márquez, que cada vez que le hemos pedido alguna colaboración nos ha tenido, vamos, ha estado siempre disponible y nos ha ayudado en todo. Ahora un poquito más, ahora Paco Cerezuela va a dar un poco, son los datos y estadísticas un poco de lo que ha sido parte de la campaña, pero primero le paso la palabra a María Jerez para que nos diga también algunas cosas y yo pues agradeceros a todos vuestros presentes. A nosotros como Cámara de Comercio también nos toca agradecimiento. Primero por tus palabras, a Paco como decir para siempre incluirnos en todas las convocatorias y cualquier actuación que realizan, pero sobre todo, y mi agradecimiento va en primer lugar a las empresas, tanto a las 250 incluidas que participaron, como a todas en general por el esfuerzo, porque como muy bien dice nuestro eslogan del corazón de Linares, todo esto no habría salido tan bien. No sé, aparte de los números que ahora nos trasladará Paco, al final nos quedamos todos como ciudadanos de Linares con las sensaciones y las nuestras han sido muy positivas, nos han trasladado esos ánimos, esos agradecimientos por haber engrandecido tanto en esta fecha. Y, por supuesto, retomando el inicio de mis palabras, agradecerle a todas las empresas que se han involucrado en que esta campaña, pues de verdad en difundirla, en participar, en trasladarla y en hacer que toda la ciudadanía se hiciera partícipe directamente de ella. A parte de eso, pues bueno, todos vosotros, que independientemente habéis dado una cobertura estupenda y maravillosa a todas y cada una de las actuaciones de distintas áreas, sea de un área o de otra, de turismo, de cultura, de servicios, de cualquier otra actividad, habéis estado ahí pringando todas las Navidades. Y, por supuesto, para terminar, a toda la ciudadanía por apoyarnos, por hacer colas en todos sitios, que vosotros habéis sido primeros testigos, tanto en la pista de patinaje como en la actuación en la casa de Papá Noel, bueno, en todas, en todas, aquí en la túmbula, o sea, en todas las actuaciones que se han ido haciendo a lo largo de estos días de la campaña de Navidad. Así que, como veníamos también a escuchar números y otros datos, le paso la palabra a Paco. Un agradecimiento al concejal de Comercio y de Hostelería, Michel Tenteros, con el que siempre podemos contar, a María, que, bueno, María es parte de nuestra casa, a todos los efectos, ¿no? Y, además, como representante hoy aquí de la Cámara, pues más motivo todavía para congratularnos de que podamos de nuevo estar juntos en una presentación como esta. Daros también la gracia a vosotros, que siempre ante nuestra llamada siempre está ahí a punto para oírnos y que podamos trasladarnos nuestras sensaciones. Primero, me gustaría dar una sensación muy genérica, que aunque ya lo han dicho tanto Michel como María, una sensación, digamos, de tipo, eso, sensación muy sensorial, de que la campaña ha sido un éxito real. Es cierto que habéis visto que las calles han estado plenas, ha habido muchísima diversión, muchísima atención en todo el centro de la ciudad, que cada día intentamos expandirlo un poquito más. Ya este año, como habéis visto, una de las grandes novedades ha sido que se han llevado algunas cosas al mercado de abastos, cosas que vamos a seguir, me parece, promocionando. Y, como sabéis, es la vocación de que el centro cada vez se haga más amplio, más amable, que también se ha conseguido esta campaña, y que los ciudadanos puedan disfrutar y participar de la ciudad, de las fiestas, y nosotros, porque es nuestra obligación también, de las compras y el consumo de la ciudad. Siguiendo también por la vía todavía de sensaciones, pasaremos a dar datos, hoy estamos aquí para hablar de, o para hacer dos cosas, fundamentalmente, poner el broche, si queréis, final a la campaña con el sorteo de los regalos, y, por otro lado, para dar algunos datos reales de cómo ha sido la campaña. Sabéis que los sectores que fundamentalmente están implicados en la campaña son todos, los culturales también muchos, todos, pero quizás lo que no estamos aquí hoy es para hablar sobre todo de la hostelería y del comercio. De la hostelería yo creo que es que así sobra hablar, sobra hablar porque, aunque sabéis que ahí no hay datos de papeletas y demás, porque van por otras líneas, sobra hablar porque ha habido un hielo pleno. Y los comentarios y la información que le hemos sacado o que le hemos conseguido obtener a los empresarios del sector, lo que nos está diciendo es que, bueno, que tenían reservas desde finales de octubre, ha habido muchas comidas de Navidad y demás, en el mes de noviembre, y que ha habido, eran cinco o seis días, no recuerdo si eran, el día 24, 25, 1, 3, 31, 1 y 3, que ha sido lleno, lleno total y absoluto. Y luego, y en los hoteles igual, qué mejor síntoma, qué mejor dato, que lo que hemos percibido, lo que hemos visto y hemos oído de boca de los empresarios del sector. Y luego, con respecto al comercio, con respecto al comercio, os puedo anticipar ya que, sabéis que nuestro principal indicador son las papeletas que nos dan por las compras y meten para el sorteo, porque no podemos tener evidentemente las cifras reales de venta de cada uno de los comercios. Hay que agradecer de nuevo, yo antes de dar datos, quiero agradecer de nuevo como han hecho tanto María como Michelle, es muy importante dar en nuestra consideración a esas más de 250 empresas que han contribuido muy netamente con que la campaña se necesite, con su esfuerzo, con su trabajo, con sus promociones, con los regalos que aportan, con todo, ¿no? Y si queréis más específicamente por el tema de los regalos, pues a los 50 que también lo han puesto aquí para poder hacérselo llegar a los consumidores. Os decía, os quería dar la información muy objetiva, pero también con alguna carga de subjetividad porque es importante. Las papeletas que hemos percibido este año han sido muy similares a las del año pasado. O sea, en cifras concretas, para que hagáis una idea, las papeletas que este año se han introducido han sido 10.893, que son un número importante, frente a 2.880 del año pasado, o sea, que son prácticamente similares. ¿Qué me gustaría como carga subjetiva de decir al respecto de esta cifra? Pues dos cuestiones. Nosotros como responsables un poco, tanto a nivel político como a nivel de gestión del comercio y de la movilización económica de la ciudad, sí teníamos unos ciertos reparos y veíamos unas ciertas amenazas con dos aspectos muy importantes. Uno, lo que era la apertura de un centro comercial muy próximo a Linares, que pudiera tirar muchos de nuestros propios ciudadanos y de otros ciudadanos de la comarca para el consumo y, por supuesto, la amenaza constante que tenemos con las compras online. Yo, evidentemente, no puedo dar datos de las compras online, ojalá, ya me gustaría, pero no es posible. Pero de las reales, sí, o las estoy dando. El propio hecho de que el boleto haya sido prácticamente similar, yo lo considero un éxito increíble, tal que las expectativas que teníamos previamente en la campaña. Y, en segundo lugar, en las conversaciones con muchos de los comerciantes, no voy a decir todos porque no hemos tenido la posibilidad de hablar con todos, ¿verdad?, pero con muchísimos de ellos nos trasladan una cosa, que quizás, aunque otro año ha podido suceder, este año más que nunca se ha anticipado mucho la compra en el comercio para los regalos de Navidad. ¿Qué significa esto? Que es imposible que se anticipo y tan importante que nos han dicho estén estas papeletas, porque sabéis que es una cosa que probablemente podamos mejorar otro año concejal, es que la tómbola que es donde se van depositando las compras y demás empieza más tarde, empieza el 22, con lo que todas las compras previas que se están haciendo y las reservas y demás no llegan. Luego, por eso, os quería tratar de dar un motivo más de optimismo con respecto a cómo ha sido la campaña. respecto al origen de las compras, por decirlo de alguna manera, también hay una buena noticia, se está denotando una vuelta al comercio de Linares de nuestros conciudadanos o nuestros paisanos de la comarca e incluso de las provincias limítrofes, ¿no? Tanto es así que la compra de, digamos, de lo que llamamos genéricamente, pero no, pejorativamente de foráneo ha subido en más de un 7%. Y muy especialmente en la provincia y en la comarca que es muy importante porque han sido casi del 15% las compras que se han hecho. De todas las compras que estamos hablando, los 10.000 y pico, aproximadamente un 15% son de consumo de personas de la comarca. Muy encabezado, pues, si no recuerdo mal, estaba, si no me corrija la pariolisa, estaba Bailén, Guarromán, la Carolina, en fin, la zona más próxima como casi siempre, pero, digo, ha tenido un incremento muy importante y es para estar orgulloso. Os repito, casi un 15% de las compras o en torno a un 15% han sido por parte de otro ciudadano próximo. Por género, parece que se están equilibrando algo, no mucho, las compras. Siguen siendo las mujeres las que más compran. El año pasado fueron aproximadamente un 66% y digo lo de un cierto equilibrio, porque aunque creo que no tiene mucha más relevancia, porque lo que importa es que consuman hombres, mujeres, y los consumos son para uno y para otro, pero en datos, por papeleta, sí podemos decir que el año pasado fueron prácticamente un 66% y este año han sido un 63% las mujeres y el resto del 37% restante de hombres. Y luego, otro indicador que me gustaría trasladaros que nosotros también movemos mucho de cara a saber qué hacer en otras campañas. Por primera vez, aunque tenemos datos de otro año, pero datos para trasladaros es el uso del trenecito, nuestro tradicional trenecito que mueve a la gente de la ciudad. Hemos batido récord y os puedo decir que ya solamente de personas mayores han sido más de, personas mayores me refiero a mayores en el sentido estadístico del término. Han sido más de 300 los que han hecho uso del trenecito. Colegios, se han superado los 4.000 usuarios o niños que han disfrutado del trenecito, pero es que en parada, que otro año ha sido bastante más bajo, estamos hablando de superar los 3.500 ciudadanos que lo han disfrutado. Luego, no puedo por menos que trasladaros mi contento y mi alegría o la de nuestras organizaciones por cómo ha funcionado la campaña. Luego, sabéis que es importantísimo, es muy importante el esfuerzo que se hace de dinamización en puntos fijos y variables, de actuaciones, cultura, este año ha hecho cosas increíbles. Vuelvo a reiterar lo que ha dicho Michel Renteros, darle agradecimiento muy especialmente a la Concejalía de Turismo porque es cierto, por ejemplo, que nos nutrimos mucho de su vocación de proyectar a Linares fuera de los regalos y de los presentes que se dan en la tómola. ¿Cómo no vamos a estar muy agradecidos? Y solamente como un dato final, salvo alguna pregunta que queráis hacer, para que ahora le da la importancia que tiene la dinamización de la ciudad, hemos calculado aproximadamente que ha habido una asistencia de 200 niños diarios en cada uno de los puntos fijos que teníamos abiertos. Lo cual es una cantidad muy importante a considerar. Y eso es prácticamente todo, salvo alguna pregunta que nos queráis hacer. Bueno, pues estamos igual, un poco, también estamos muy contentos con la salida. Sabéis que intentamos dejar muy claro que había que empezar a hablar ya de la tarjeta Pockei, ya se ha hablado mucho, tanto es así que nosotros lo que queríamos, si recordáis, era que el lanzamiento fuera en esta campaña de Navidad, pero que fuera un lanzamiento muy contenido para poder ir viendo cómo funciona la propia página web, el mecanismo de gestión que hay de las tarjetas, que los errores sean mínimos, que los sorteos se pudieran hacer in situ. Entonces, todo eso ha sido, digamos, una prueba muy importante que se ha puesto estos días en valor. Entrando en otras connotaciones que ahora diré, pero yendo a los datos que te preguntabas, Paloma, nosotros teníamos previsto que empezaran 25 comercios el rodaje en esta campaña y casi por presión de ellos han sido 42. Hemos tenido que hacer un esfuerzo un poco importante, tanto en lo que es la divulgación, la formación, el adquirir tarjetas porque con las dichosas guerras y demás estamos teniendo muchos problemas de poder traer productos. Entonces, nuestra apreciación casi es buenísima. Se han movido más de 2.000 operaciones hechas con las tarjetas Pockei y como bien sabéis, no sé si todavía la campaña de divulgación importante y de comunicación y demás que ahora tendremos en estas semanas próximas. Luego, hablar de que de 25 que teníamos de expectativa han ido a 42 y de que las previsiones que teníamos que se movieran 500 o 600 operaciones a algo más de 2.000 pues para estar más de contentos. De hecho, como información que no tiene que ver con la campaña pero para que la tengáis, mañana hay una reunión de estos 42 empresarios que han puesto en marcha la campaña para reanalizar lo que ha sucedido incluso técnicamente porque lo necesitamos que es importante y ya incorporar en los próximos 10 o 15 días pues estamos previendo que sean hasta llegar hasta 100. Ya os dijimos que la idea es que sea el año de la consolidación de la tarjeta pero que debe de ser por pura lógica para los latinos y que la gente de verdad, nuestros paisanos vayan conociendo su funcionamiento y los beneficios que van a obtener de la tarjeta y los beneficios de la tarjeta